Así soy yo, y nunca va a bajarle Aquí está el mundo en calle, este es PR, dime a quién tú va a frontearle Así soy yo, y nunca va a bajarle Baja pa' el calentón, pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Los tambores, 160 pa' los R's Tirando tiro hasta que la espía me encierre Todo el mundo es loco hasta que me... Brrr, brrr, brrr